¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias. Bienvenidos a la información deportiva. Muchas gracias. Así es, esos son los deportistas. ¿Qué tal amigos? Yo soy JJ en La Jugada, como siempre aquí en su noticiero CNC. Comenzó la fiesta, comenzó la rumba, comenzó el guaguancó. Comenzó con todo lo que tiene que ver con la parte deportiva. ¿Cómo le ha parecido el ambiente en ese momento? ¿Cómo le ha parecido todo el marco de los Juegos Departamentales? El ambiente ha sido un recibimiento muy acogedor, con todos apoyando el deporte y en este caso el baloncesto. Y esperamos que esto siga así. Bueno, la verdad es que Cartago, Buenaventura, son diferentes selecciones que son fuertes. Y todos los que clasificaron ya a los Juegos Departamentales, ¿por qué? La lucha va a ser bastante dura, ¿no? Sí, pues aquí están los mejores, son los que pasaron. Y pues yo creo que los partidos y el torneo va a ser muy interesante. Y van a haber fútbol guión muy buenos y hay mucha presión. Bueno, así que a pegarle duro. ¿Mucho calorcito o no? Sí, un poco calor, un poco de humedad, pero está bien. En toda región tiene su cultura, toda región tiene su música, toda región tiene su cantar. ¿Aquí ya aprendió algo de currulado o todavía no? No, todavía nada, nada, nada. ¿Se le mide el reto de currulado? No, no, no. ¿No? No, no. Bueno, listo, gracias. Listo, muchas gracias. Ha comenzado los Juegos Departamentales con lo que tiene que ver con baloncesto. Recordemos también que Fútbol 7 inició en el barrio La Independencia. Así que vamos a estar aquí muy pendientes con su noticiero CNC y JJ en la jugada. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita. No arrojéis basura y piso porque Buenaventura es un paraíso. Duro con el problema y se ve con la gente. Chao y permiso.